gobierno de Moreno, Lazo y de Villavicencio, no, ahora ya no tienen ese argumento, ellos crearon con este pretexto su condición de víctimas, ahora no, a mí me duele muchísimo esto, pero si alguien ha enfrentado al correísmo, Jorge, los pocos presos de este país son gracias a mis trabajos de investigación, pero yo voté a favor de decenas de gente humilde de este país, yo no voté por Pavón, ni por Isa, ni por Vargas, ni por Hernández, ni por ningún correísta. Bueno, ahí está obviamente sacando a flote, son temas también que ya vienen por el lado de la condición política, eso es, ya pedirle lo contrario es bastante complicado. El señor Villavicencio sostiene que él votó a favor, pero votó por estas personas que a criterio de él no tienen nada que ver, yo siempre he dicho mi criterio muy claro, creo que las exageraciones y las persecuciones fueron muy evidentes, y más allá de las peleas internas que puedan existir o rencillas, hay que reconocer que lo que le hicieron a la señora Pavón, a Virgilio Hernández y algunos otros dirigentes fue persecución política, fue, o sea, ese es un pequeño detalle, o sea, yo no creo que el señor Villavicencio actúe mal pensando en estas personas definitivamente de escasos recursos que fueron inculpadas también por parte de esta persecución, o no persecución para ellos específicamente, pero esta falta de poder tener resultados claros, y que sí, obviamente terminaron envueltos en estos problemas y que no tenían absolutamente nada que ver, uno y dos, ni siquiera los recursos, pero así como esas personas, ellos, los que celebraron, es decir, Pavón, Virgilio Hernández, etcétera, etcétera, también tuvieron esa condición de perseguidos muy claro, porque ni siquiera estuvieron en el campo para decir, vea, ni siquiera yo empato y upo o apoyo el tema de que Leonidas Issa sea culpable de terrorismo, tampoco porque ellos son claramente dirigentes sociales y esa fue la lucha, desembocada por un gobierno como el de Moreno, sostenido irónicamente por personajes como los que vemos, que hicieron las cosas mal, es decir, siempre lo hemos recalcado, si eso explotó en octubre del 2019 fue porque las cosas se venían haciendo súper mal, entonces, ni siquiera Leonidas Issa, que él estuvo ahí, en el territorio, visible, presente, caminando, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, mis queridos amigos, obviamente Villavicencio sale aclarar este tipo de situaciones porque como bombo en fiesta patronal le han dado en las redes sociales, principalmente porque creen que resultó ser un traidor de lo que él mismo promulgaba para el grupo de Villavicencio, para el grupo o para las personas que piensan como él o que apoyan sus tesis, obviamente, imagínense, Villavicencio tiene su gente y si tiene su gente, también tiene un grupo de personas orientadas ideológicamente que empatan con lo de Villavicencio, es decir, el anticorreísmo, el odio a Rafael Correa, las denuncias a Correa y todo lo que tenga que ver con tirarle contra Correa, entonces, hay una comunidad que realmente empatiza con Villavicencio, de hecho, digámoslo más claro, Villavicencio ganó un curul en la asamblea por eso, punto. Acuérdense la campaña de Villavicencio asambleísta, él nunca hizo más que decir, cuando llegue a la asamblea voy a perseguir, voy a investigar y voy a meter preso a todos estos corruptos, voy por ti Correa, le faltó decir eso. Oiga, y está bien porque ese es el legítimo derecho de cada persona, pues, el uno no puede ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y en ese sentido Villavicencio sacó votos, ganó el curul, de hecho, cuando ganó, lo festejó diciendo que Correa tuvo dos derrotas, la primera derrota fue la victoria de Guillermo Lazo y la segunda victoria, y la segunda derrota fue la victoria de Villavicencio como asambleísta. Entonces, partiendo de ese concepto tan radical que manejó Villavicencio y que le ha resultado bastante bien para su actividad personal, que haya votado a favor de todo lo que él criticó, que todo lo que él investigó, entre comillas, también hablando de este, ¿cómo es?, de la utilización de la justicia para la judicialización, el law firm, haya votado a favor, obviamente, el rechazo que hoy está sintiendo Villavicencio no es de la oposición, el rechazo que hoy está sintiendo Villavicencio no es de los correístas, es de la propia gente que confió en él y le dio el voto para que vaya a la asamblea, irónico, por supuesto, raro, por supuesto, política, por supuesto, ¿qué quieren que les diga? Así es la política, bienvenidos sean todos ustedes. Incluso Villavicencio ha pedido disculpas a esa militancia que obviamente pues simpatiza con sus postulados y tengo entendido que ha tomado la decisión de renunciar, todavía no es oficial, a la comisión de fiscalización, parece que Villavicencio ya no quiere estar ahí, no quiere que lo estigmaticen como el gatillero o el cortacabezas de la asamblea. Me imagino yo que tiene que haberle estado pesando ya la espalda porque se estaba ganando precisamente esa chapa, como decimos acá, de denunciador, perseguidor, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que lo que haya dicho hace o haga sea falso o mentira, estoy diciendo que sí se estaba ganando esa fama y que al parecer Villavicencio ya no la quiere, no quiere eso, pero igual él va a seguir con sus investigaciones y estaría, estaría pues renunciando a la comisión de fiscalización. Ese es un tema que no está verificado, ¿no? Que mandaron a quemar la contraloría fue Rafael Correa y Lenín Moreno, así las evidencias en su contra con complicidad de Celi, Pavón y Hernán. Mi querido, a ver, Diego Osvaldo Armas. Diego que está escribiendo dice, los que mandaron a quemar la contraloría fue Rafael Correa, espérate un poquito, Lenín Moreno, así, no alcanzo a ver esa parte, así de evidencias en su contra con complicidad de Celi, Pavón y Hernán. Fueron todo un show, no alcanzo a leer bien, pero en todo caso, lo importante, mi querido amigo, es las pruebas, en todo, en todo aspecto. Usted, mañana mismo, a usted le puede decir que le robó algo a alguien y no porque esa persona lo diga en fiscalía tiene que ser cierto, tiene que haber pruebas. Mañana va alguien y dice, Nelson Salazar me robó y la fiscalía dice, ah, mételo preso. Oye, pero hay que comprobar, entonces hay que ir aprendiendo ese tipo de cosas. Muy bien, ahí está, empezando con aquello, no olviden, póngale like, importante, en vivo y en directo, para todos ustedes, mis queridos pillo el incillos, gracias por estar siempre en nuestra sintonía, por permanecer fieles a todas las emisiones, es impresionante, la gente pues nos sigue, nos colabora. ¡Suscríbete al canal!